El regreso a las canchas de Paolo Guerrero era esperado por todos los hinchas peruanos, pero sobre todo por su madre Doña Peta, quien celebró el doblete del Depredador. Es que tiene olfato de gol, pues, se le está donde está, donde va a venir el gol. Yo veo mi partida bien tranquila, yo ni grito el gol. Doña Peta recibió la visita a su hogar en Chorríos a las madres de Miguel Araujo, Luis Advíncula, Renato Tapia y Sergio Peña, quienes a ritmo de cajón celebraron el triunfo de la bicolor. Las progenitoras de la selección se sintieron orgullosas de ver a sus hijos en un mundial y no descartan volver a reunirse para ver un partido, una posible nueva cábala para la selección. Yo infló el pecho y digo, vamos, este, mamá de Araujo sí yo soy. Me agradecía Doña Peta, a toda su familia, que nos ha acogido muy bien en este partido, que se ha reincorporado nuestro Paolo, porque digo nuestro, porque no solamente ya es de la señora Peta, sino el tipo de todos nosotros. ¡Arriba Perú! Quien no se perdió la oportunidad de saludar a Doña Peta fue un imitador de Gareca. Que Dios la bendiga. Pero en Argentina lo bendió. Ya ve que Dios sí hace las cosas correctas. Y vamos para adelante. Decenas de hinchas acudieron a saludar a la mamá más popular del equipo nacional, que no perdieron la oportunidad de abrazarla, besarla, tomarle una foto y hasta pedirle una firma para la camiseta. De esta manera, Doña Peta dejó en claro que su hijo tendrá una buena participación en el Mundial de Rusia 2018.